Bueno, aunque las cosas se pongan dificultosas, la canción se llama Entre las Piedras, hay que seguir adelante Te presentes siempre, que la vida por donde vas te llevará a tu destino Pensar no es de pasar la vida, más bien es darte un contexto para moderar Cuando la pasada, evidencia a los amigos, exhibe a los enemigos No seas, que te haga muy rico, y alimentes el temor a perderlo por Hoy es tu día, aunque esté solo, si hay algo vacío déjalo fluir Será como la lluvia, bañando la tierra, que será logros de ser de la tierra Me cabe la vida, sabrás qué hacer, yo te entregué No seas, que te haga muy rico, y alimentes el temor a perderlo por Cuando la pasada, evidencia a los amigos, exhibe a los enemigos No seas, que te haga muy rico, y alimentes el temor a perderlo por Hoy es tu día, aunque esté solo, si hay algo vacío déjalo fluir Será como la lluvia, será como la lluvia, que será logros de ser de la tierra Hoy es tu día, aunque esté solo, si hay algo vacío déjalo fluir Será como la lluvia, bañando la tierra, que será logros de ser de la tierra Hoy es tu día, aunque esté solo, si hay algo vacío déjalo, si hay algo vacío de ser de la tierra Hoy es tu día, aunque estés mismo, si hay algo vacío, pues hay algo vacío de ser de la tierra